Venimos con nueve paros desde que se inició el ciclo electivo. Nosotros estamos convencidos, bueno, nuestro ministro, que desde el diálogo, la convocatoria siempre estuvo abierta a los gremios, pero bueno, está faltando un poco de entendimiento. Apelamos a la buena voluntad y al diálogo para poder resolver estas cuestiones que en definitiva terminan dañando a nuestros chicos, que son los que están en las aulas. Así que bueno, vamos a ver si esto tiene una pronta solución. Este paro en particular coincide con un paro nacional, entonces bueno, también se ven afectados un montón de otros trabajadores que mañana van a estar de paro. Se movilizan con micro, tal vez si no pueden asistir tampoco. Así que bueno, este también es un paro también particular porque coincide mañana con un paro general. Consultarte, Danisa, acerca de, bueno, algo que no vieron bien desde los gremios, es esto de que la gente a través de una declaración jurada podía manifestarse del hecho de ir a clase. ¿Pensás que puede llegar a ser una impronta por parte del gobierno a seguir utilizando? Y es probable, también está todo, esto es una cuestión de, digamos, de poder ajustarse, no es algo acabado en sí mismo que va a ser siempre de esta manera y, bueno, y lo iremos viendo. Es una forma también de, por ahí, legitimar al que quiere ir a trabajar. Tenemos el derecho a hacer huelga, pero por ahí el que quiere ir a trabajar, no tenía otra manera a lo mejor de expresarlo. Bueno, esto es una manera que se encontró como para hacer algo distinto. Bien. Hoy estuviste recorriendo escuelas en algunos lugares con mayor acatamiento, en otros con menor. Así es. Hay localidades donde hubo bastante gente que fue a trabajar, en otras escuelas estuvieron solo los directivos, y en otras, en una escuela solamente había asistentes escolares, así que, bueno, hubo de todo, pero vimos que en muchas escuelas hubo gente trabajando.